Música Como decía Charlo, no creo a nadie, pero creo que me conecto bien con todos ustedes. Estamos sufriendo una nueva inundación de las muchas que hemos sufrido en Paraguay en este 2014 y justamente en 1983 yo vivía muy tranquilo y muy feliz en Sajonia, en la iglesia de la Crucecita. Y aquel año yo observé cuando llegó la inundación, la gran inundación, comencé a ver un grupo de personas que venían del bañado Takungun, que para mí estaba lejísimo, y que recorría a Sajonia buscando, dando vueltas desconcertadas, tristes, a ver dónde podían ubicarse, dónde podían salvarse de esa crecida del río. Y luego les vi unos días más en los sitios más raros y en las condiciones más inhumanas. Les vi en la vereda de las calles, les vi en Maldillos, a la vereda del Arroyo, lleno de basura, alrededor de algunas iglesias que le prestaron el lugar. Y aquella impotencia, aquel sufrimiento, aquel desconcierto de esas personas me impresionó muchísimo. Recuerdo la mirada de una niña de 12 años, sentada en la muralla al lado de su ranchito en la calle, triste, que se me quedó grabada hasta hoy día. Y eso me hizo pensar, yo creo, ¿cómo podemos tolerar esta barbaridad? ¿Cómo podemos tolerar semejante sufrimiento? ¿Qué culpa tienen estas personas de ser pobres, muchas de ellas habiendo sido expulsadas del campo? ¿Qué podemos hacer para superar esto? ¿Qué puedo yo hacer, aunque sea una gota, aunque sea un mínimo? Y esa reflexión y ese pensamiento fue el que me llevó a hacer una de las inversiones más rentables que he hecho en mi vida. Con 280 mil guaraníes compré una casa en el corazón del bañado Takumbo. Y ahí vivo desde hace 30 años. En aquel tiempo el bañado era realmente, siempre todas las zonas marginales son pobres, pero en el 83, 84, 85, realmente era una zona miserable. No había todos los caminos al de tierra. Cuando llovía era impraticable. Las casas, el 80%, las casas sean casas de cantón, de duble, el 80% de la gente vivía sin vivienda. No había agua en Paraguay, 40 grados, Asunción. El agua nos llegaba en carritos, que se distribuía cuando teníamos suerte. Y bebíamos ese agua, que nos íbamos de donde venía, que se terminaba en un tambor y quedaba por ahí. Ese era el bañado, sin línea casi de ómnibus, sin ningún puesto de salud. Entonces, un grupo de personas del bañado, un pequeño grupo de personas del bañado Takumbo, y un grupo de profesionales muy solidarios, nos propusimos la tarea de hacer algo con un grandísimo ideal, superar la pobreza en el bañado Takumbo. Así nomás, un pequeño ideal. Superar la pobreza en el bañado Takumbo. No teníamos nada, teníamos mucha ilusión y teníamos ideas muy claras. Teníamos la idea, en primer lugar, de que, si queríamos hacer algo juntos, teníamos que hacer que los pobladores fueran los auténticos protagonistas, los auténticos sujetos de su propio desarrollo, que no fueran más pasivos receptores de ayudas, de prebendas, de clientelismo. Hacer de los pobladores del bañado protagonistas. Y, en segundo lugar, pensamos que para combatir la pobreza tenemos que usar tres herramientas. Uno, asistir a que está en la extrema pobreza y en situaciones límites. En segundo lugar, capacitar y formar. Y, en tercer lugar, cambiar las estructuras sociales. Tres elementos fundamentales para superar la pobreza. Asistencia, formación, cambio. Al pobre extremo hay que asistirle. No podemos ver a un niño que se muere de hambre y decir, bueno, pero antes que dentro de 20 años va a cambiar la situación. Hay que asistirle, pero no asistencia libre. Pero con esto tampoco se resuelve nada. No se resuelve gran cosa. Hay que formar, hay que capacitar, hay que organizar, hay que dar conciencia. Hay que crear, liderar algo. Eso es fundamental. Sin eso tampoco podemos superar la pobreza. Y, en tercer lugar, la pobreza es una enfermedad social. Hay unas causas estructurales, políticas, económicas, culturales, sociales. Si no se atacan esas causas, si no se hace algo para cambiar eso, no es posible superar el problema de la pobreza. Entonces, trabajamos con esos tres ejes en calzada. Asistencia, y decimos asistencia sí, asistencialismo no. Como formación, capacitación, cambio de estructuras. Con esos ideales fundamos CAMSAL. Hace ya 25 años. El año pasado celebramos los 25 años de CAMSAL. En este momento es una organización en la que están asociadas 450 personas. Casi 2.500 a 3.000 personas del bañado. Es una asociación que trabaja en base a áreas de trabajo. Tenemos un área ACRES, que da asistencia crediticia a 400 mujeres. Un área de educación con cinco programas de inclusión escolar y refuerzo escolar. Becas para 80 jóvenes, 100 jóvenes. También culturales, danza, una orquesta con 80 niños. Deporte con 150 niños. Un área también de salud. Ya tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, con dos unidades de salud familiar. Una radio, TAPE-Bajú, que es una radio comunitaria de las primeras de asociación. Un comedor infantil, donde comen 90 niños. Una cooperativa de recicladores, que ya está funcionando bastante bien. Y que están 20 familias asociadas ahí. En CanSat hemos hecho un montón de cosas increíbles, como nos parece ahora. Tenemos ahí, hemos hecho proyectos muy grandes. El primero que hicimos fue hacer un proyecto a través del cual llevamos el agua a mil familias de bañado. En 1991. Otro proyecto importante fue módulos habitacionales. En 1997 hicimos 250 módulos habitacionales. Y luego hicimos más viviendas, parafíticas, etc. Hemos construido como 400 viviendas ahí en el bañado. Otro proyecto maravilloso fue dar nombre a nuestras calles. Nuestra calle no tenía nombre. Y entonces hicimos un proyecto maravilloso, grandioso. Conseguimos una ordenanza municipal. Y ahora tenemos identidad. No vivimos en el bajo. No vivimos en el río. No vivimos en el bañado. Vivimos en la calle. X en el número tanto. Muchos proyectos hemos hecho. Muchos sueños. Y continuamos con todo eso. Con mucha... Pero quizás el logro más importante para mí, si me dijeran que hemos logrado alcanzar, es lograr un equipo maravilloso de gente del bañado, que es la que nuclea, articula y da la cara por el baño. Gente preparada, gente solidaria, gente responsable, gente con una gran calidad humana y profesional en estos momentos. La coordinación de alcanzar en estos momentos son 30 personas. 27 dirigentes del bañado. Para mí, ese es el logro más importante. Y en este tiempo, yo he aprendido muchas cosas. La primera, a ver al pobre de otra manera. Cuando yo veo un pobre, ahora ya no veo un pobre. Veo una persona. Veo a un amigo. Veo a alguien digno. Alguien que se merece respeto. Alguien que está lleno de ilusiones. He aprendido también la grandeza del ser humano en el bañado tapungo. En situaciones límites, personas a las que se les ha privado de todo, han sido capaces de recuperarse, han sido capaces de iniciar proyectos interesantes, han sido capaces de ser hoy día grandes dirigentes. Yo digo, qué maravilla la naturaleza humana. Y no me he acostumbrado, creo que es un logro muy importante, no me resigno a la injusticia del dolor de los pobres. Me indigna todavía ver un niño sin futuro, un joven sin trabajo, una anciana con una vida inhumana. Me indigna. Creo que eso no lo merece nadie. La pobreza en Paraguay no es un problema. Para mí el problema del Paraguay no es la pobreza. La pobreza. O sea, la pobreza es un problema. Los pobres no son un problema. Los pobres en Paraguay son una riqueza. Una riqueza desplendida e ignorada. Los pobres en Paraguay son un potencial enorme que tenemos. Y yo creo que si les diéramos las herramientas, la oportunidad, la posibilidad de ser todo lo que pueden ser, juntos realmente podemos hacer ese Paraguay diferente que queremos todos. Y quiero terminar esto con una frase y una anécdota. La frase de un gran intelectual brasileño, Fray Beto, que decía lo siguiente. La lotería biológica por la cual uno nace en Suiza o en Estados Unidos y no nace en una favela de San Pablo o en un pañal o de Asunción, es absolutamente injusta. Y en vez de sentirnos privilegiados por esa casualidad biológica, deberíamos sentir una gran deuda social hacia los que sufren hambre y actuar sin consecuencia. Y una anécdota. Hace unos años, una vecina mía, una mujer, murió de dengue después de varios días de una enfermedad dolorosa y de peripecias muy tremendas. A los pocos días dejó tres hijos huérfanos, el mayor de ocho años. Y a los pocos días el mayorcito fue a mi casa, se sentó en la silla, estuvimos hablando, y yo le preguntaba a su papá, a sus hermanos, tal, y en un momento determinado me mira a la cara y me dice, País, ¿verdad que mi mamá murió porque era pobre y se echó a llorar? Esas miradas y esas lágrimas son para mí todavía una cicatria y un compromiso inerogible. Muchas gracias. Gracias.